Ari Gameplays es un streamer que lleva varios años creando contenido, sin embargo en uno de sus videos le ocurrió esto. Durante esa transmisión muchos de sus seguidores le comentaron que había una niña atrás de ella, a lo cual Ari solo se rió, ya que pensó que se trataba de una broma por parte de sus fans. Tiempo después, durante una transmisión, Ari comentó un poco más sobre lo ocurrido y que le habían estado pasando cosas bastante extrañas. Todo comenzó cuando empecé a sentir cosas raras en la casa, una de estas bajamos a darle de cenar a nuestras perritas y al momento de subir sonó el timbre de la casa, literal el timbre de la casa. Yo me asusté mucho, incluso está grabado en la cámara donde le hago a Juan, ve a checar, y él se asoma y dice no hay nadie, ¿ok? Y luego así como que otros sucesos extraños que yo llegaba a sentir. Estos últimos días me había sentido, bueno, incluso todavía hoy, pero últimamente me he sentido con muy poca energía. Yo literal lo que les puedo decir, se los juro, es que siento que me están absorbiendo. No tengo ganas de hacer nada, no quiero hacer nada, me levanto después de dormir muchas horas y no quiero hacer nada, ¿ok? Literal me siento sin ganas de nada. Ok, subí unas capturas dándole un besito a Juan y eran capturas de mis webcams de la casa. A lo cual una chica que se llama Carlita me mandó una biblia por Instagram diciéndome, Ari, estoy percibiendo algo en las cámaras de tu casa. Me mandó las fotos e incluso se tomó el tiempo de señalarlo, etc. Yo pues obviamente al principio como que no le quise tomar mucha importancia, pero yo conozco a la hermana de una amiga que tiene el don de ver cosas. Ari al leer ese mensaje nos comenta que lo primero que pensó fue compartírselo a una amiga de confianza que es sensible a esas cosas. Yo cuando leí este tuit, porque primero me lo puso por tuit, como que le dudé mucho y dije, bueno, se lo voy a mandar a alguien que sí le tengo mucha confianza, que es la hermana de una amiga muy cercana mía, que yo sé que tiene este don. Y le mandé la foto y le dije, oye, de casualidad, ¿tu presencias algo? Y me dijo, yo veo a un niño. Ahí quedó, ¿ok? Luego, durante la transmisión, Ari compartió una foto que ella misma subió, en donde se ven unas sombras bastante extrañas. Ahí les mandé la foto. Primero, ábranla. Esta fue la foto que yo subí. ¿Ok? Ajá. Y esta es la foto que me mandó la chica. Ay, me voy a morir. Ni siquiera quiero verlas, cabrón. Ok. Hay tres círculos, ¿ok? Son tres entidades las que tenemos aquí. Comenzamos con la de en medio, que yo no logro percibir. La muchacha sí me dijo que ella ve a una señora. Yo la verdad no la veo. Yo sí le dije, yo no la veo. Círculo derecho. Se ve claramente una cruz. Y si la pueden acercar con su celular, en medio de la cruz hay una carita. Y en la parte del círculo izquierdo, hay una calaverita. Si lo pueden subir el brillo a todo lo que da en su celular y la acercan, lo puedes ver literal a la perfección. Güey, hasta la cruz se ve clarísima en la parte derecha abajo. En el círculo de abajo es una cruz. Y si le das zoom y le pones el brillo completo, ves la carita de un niño. Y en la parte izquierda ves la carita de una calavera. Es complicado diferenciar las formas que comentan, ya que al darle zoom, la imagen pierde mucha calidad. Pero es bastante curioso, como su propia amiga le confirmó que había una presencia en esa casa. Luego Ari comentó sobre que le sugirieron hacer para alejar a esas presencias de su casa. Y me platicó que nosotros que estamos como streamers, así como que estamos muy expuestos a las malas vibras. Entonces que cuando hay como que mucha gente generando malas vibras, logras concentrar eso. Y prácticamente lo que me dijo es que, o sea, todo puede estar bien, solo que sí lo que recomienda es hacer una limpia a la casa y una limpia a nosotras con unas plantitas. Y que nos recomienda mucho que en nuestro cuarto de streamers, donde literal siempre estamos, comprar una lámpara como con sal del Himalaya o algo así. Y que eso sí aleja mucho las malas vibras. También comentó algunos detalles extraños que había notado, como el olor que había en su casa. Ese niño puede ser súper buen pedo, puede ser como cualquier niño que va a una convención por una firma. No son, por eso le ha muerto la casa Juan. Sin embargo, Juan, la pareja de Ari, se mostraba muy escéptico con ese tema. Huele a muerto porque no sacamos la basura hasta cuando viene Patty. Huele a muerto porque no limpiamos simplemente cuando viene Patty los martes y los viernes. Bueno, así es Juan siempre, así es Juan siempre. Literal, todo el mundo escuchaba cosas en su casa la vez, de que en su casa anterior, siempre decía, oye, es el árbol, es el árbol. Encontré una solución, a ver. Sin duda es complicado explicar lo que le sucedió a esta chica. Sin embargo, en un reciente video publicado en TikTok por mucho podcast, donde retomaba este suceso, algunos seguidores comentaban que el reflejo era ella misma. Pero curiosamente, Ari también respondió a este video. No muchos se saben, o bueno, yo no me sabía. Es cerca de Ari Gameplays. Se ve en uno de sus antiguos streams. Lo que pasa es que está como cortando una sandía esta Ari, y en la parte. Bueno, está cortando sandía y atrás hay un espejo. Y de la nada sale acá una niña bien potente. Y dije, a la verga, se ve muy, muy, muy gráfico. Si lo analizamos con atención, como se trata de un reflejo, la supuesta niña, debió de haber estado en frente de Ari. Pero lo extraño es, que ella no lo pudo ver. Y lo más perturbador, es que ella misma aclaró, que no se trataba de algún familiar suyo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Comentenme aquí abajo que opinan sobre este tema, y que otros videos les gustaría ver en el canal. Recuerden suscribirse y activar la campana de las notificaciones, para que no se pierden ningún contenido. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.